Bienvenidos a un nuevo programa de Naughty Spoiler, donde estaremos diciendo muchas spoileadas. Estén pendientes porque le tenemos algo preparado súper hiper mega calidad, así que... ¡Suéltale la presentación! ¡Uf! 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 ¿Qué fue mi gente? Soy Ler, el hermano de Spoy, para los que no saben. Y aquí me encuentro en el Evangelismo Global y esto está en sentido, papá. Y si no me crees, dale una toma ahí, camarógrafo Lechuga, para que la gente vea cómo está esto de encendido. Aquí estamos con la gente, estamos disfrutando, pasándola chévere. Somos el Evangelio Cambia y esto es lo que va a cambiar a Venezuela y a todo el mundo. ¿Qué te parece? Ler y yo estuvimos, yo soy Spoy, recuerden, Spoy y Ler, no se les olvide. Estuvimos presentes en algunas actividades que se realizaron aquí en Valencia, Venezuela. Ah, pero no tan solo aquí en Valencia, sino en otros países. ¿Qué te parece? Ah, también estuvimos presentes por allí. No, ese evangelismo tuvo demasiado brutal y si te lo perdiste, te perdiste la mejor cosa de este mundo, papá. Si te lo perdiste, te lo perdiste. También tenemos cosas nuevas para todos ustedes, nuestros queridos youtubers vientes. youtubers vientes porque son, están en YouTube y no están viendo. Exactamente. Si nos estás viendo, bueno, tenemos una obra nueva para ti, es la historia de Jesús. La historia de Jesús. Es la que siempre presentamos en... Mira, pero yo voy a ser Jesús. ¿Voy a ser Jesús? Bien, sí, calidad con eso. Bien, esta obra nueva la vamos a estar grabando y Ler y yo vamos a estar presentes en la obra para llevársela a todos ustedes, recuerden que siempre vamos a estar llevando información importante. Sí, vean, vean, vean los siguientes avances. Mira, un saludo para todos los que no están viendo, un saludo para el camarógrafo lechuga. Yo soy Ler, el hermano de Spoy y aquí estoy porque Spoy se equivocó, le digo que íbamos a grabar la historia de Jesús. No es así, estamos grabando una segunda oportunidad, díganlo ahí, mi saco. Me encuentro con los personajes, ¿qué te parece? Aquí tengo el pelo amarillo, díselo ahí, es de la droga. ¡DROGA! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encuentro al teto, me tira la fuerte. Míralo, mi háblase el loco, aquí está, es de la franelita. Cuidado, pues, cuidado, pues. Mira, todo bien, aquí estamos grabando una segunda oportunidad y no se la pueden ver cuando la hacemos en YouTube, ¿ok? No, esa obra tuvo demasiado genial, papá. Está quedando bastante de super calidad la obra. Estuvo más buena que Arepa con queso cheddar en la mañana. Sí, bueno, ahorita vamos a irnos a una actividad especial de Evangelio Cambia. Y si ustedes quieren pueden seguirnos, así que vámonos, pues, ¿qué les parece? ¡Ja! ¡Gracias! 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 Mira, tú sabes que en Latinoamérica, cuando tú le dices, ¿qué ha pasado, Ramón? A alguien por la calle siempre va a voltear y te va a saludar. Y le vamos a hacer unos ejemplos para que te vayan. ¡A ver, lento, lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Eh, Ramón! ¡Vamos a saludar a este pedazón! ¡Vamos a menos! ¡Ramón! 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 ¡Qué mal, Ramón! ¡Qué mal, Ramón! ¡Te saluda! ¡Te saluda al final, saluda al final! ¡Oh, papá! ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? ¡Tremenda actividad que realizamos! ¡Tremenda actividad que realizamos, papá! ¡Estuvo bastante buena! Así que le invitamos a que usted también salga con el Evangelio Cambie, por favor. ¡Se lo puede perder! ¡Vaya y predique! Lo cierto es que ya se hizo la primera reunión del próximo congreso, llamado Constructores de un País. ¡Constructores de un País! Nuestra primera reunión para que demos ideas sobre qué se va a tratar el congreso. Y ya se están manejando los temas que se van a hacer en ese congreso. Claro, por ejemplo, es probable que Jesús sea un albañil. Pero no sabemos. Lo que sabe es que los albañiles construyen. Y como el barco de Jesús era el carpintero. Y es probable que haya constructores también, pues. Sí, sí. Bueno, puede ser. Pero lo cierto es que la historia está basada en una... Puede ser que esté basada, no se sabe. Que sea basada en una ciudad que estuvo... En una película donde sale un puma negro. No sé si la saben, pero no podemos decirlo porque... No. Pero lo cierto es que la ciudad como que se destruyó. Y la están reconstruyendo otra vez. Y entonces Jesús, que es albañil, pega los bloques y las cajas. Pero, pero, pero... Y reconstruye la ciudad. Pero es algo así. Escúchame, escúchame. Es que quiero decirle a la gente que para que sepan que nosotros estamos en todos lados. Y no se puede escapar de nosotros. Somos los Noti Spoiler. Y no te descuides porque te aparecemos hasta en la noche. ¿Qué? 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 Ah, sí, mira. No, ¿sabe qué? Nosotros antes de empezar a grabar, la cámara tiene que agarrar foco para... Para no poder desenfocarnos. Y lo que utilizamos en la grabación del día de hoy para agarrar foco fue eso. Vean. El foco. El día de hoy. Muchas gracias por habernos visto. Recuerde que puede suscribirse al canal de Evangelio Cambio Oficial. Dele like, suscríbase, comente. Y los Noti Spoiler le vamos a seguir trayendo información a todos ustedes. Somos los más panas de ustedes, ¿ok? Yo soy Spoil. Y yo soy Lea. Y juntos somos Spoiler. Eso mismo. Y luego todos los dos. Y después de la mañana. Porque un nuevo día. Un nuevo día.